Jorge lleva más de 25 años peregrinando a los Vázquez. Partió el jueves desde Quilicura y esta mañana, con lo que restaba de sus fuerzas, llegó al santuario. Mueve montaña la fe. ¿Se ha cortado bien con usted la Virgen? Muy bien, la Virgen se ha cortado bien, me ha cumplido todo lo que pedí. ¿Y va a seguir viniendo así? Hasta cuando me pierde. Como él, fueron cientos los peregrinos que atravesaron la ruta 68 sin esperar al corte de tránsito. Ve que los movilizó hasta el templo para cumplir sus mandas a la Virgen. Yo vengo por mi hija, una manda de ella, cuando ella nació. Hace 18 años, va a cumplir mi hija ahora y ahí estoy. Dije que iba a caminar por ella de por vida y aquí estoy. Cuando yo llego acá y no aguanto, me pongo a llorar porque es tanta la necesidad que tengo en mi persona, que siempre pido por los demás. Venimos caminando de ayer a las 6 de la mañana. Venimos llegando ahora, a las 12 de acá. Fe que cada año moviliza a un millón de personas que llegan a este santuario. Por eso, los cortes de tránsito por la ruta 68 comenzarán el sábado a contar de las 16 horas desde Santiago y a las 17 desde Valparaíso. Carabineros, por su parte, instaló una subcomisaría temporal para resguardar la seguridad en el templo, alrededores y también la carretera. Funcionarios de las prefecturas de Valparaíso y Metropolitana participarán del operativo que se mantendrá durante todo el fin de semana. En total, son más de 500 carabineros los que van a prestar servicio durante estos días. El esfuerzo es grande. Se ha dispuesto la seguridad por parte de los distintos sistemas de protección civil a través de la ONEMI, con salud, con bomberos y con todos los organismos que tienen que responder, la defensa civil, la Cruz Roja. Y por eso, nuestra invitación es a vivir de manera tranquila, pero de manera segura, esta próxima peregrinación. Celebración religiosa de la que también forman parte los comerciantes ambulantes. Muchos llegaron durante la madrugada y se instalaron con carpas para asegurar un puesto, a pesar que la municipalidad no les entregó los permisos. Sí, porque uno cuando tiene su permiso viene más confiado. Entonces viene con más mercadería, de hecho yo vengo con más vehículos y ahora traje uno solo y con miedo igual. Todos los comerciantes que nos conocimos años, entonces dijimos, no, vamos, y cada uno se pone en el lugar que le corresponde del año pasado y así nadie pelea. Inclusive yo les dije, véndame el permiso, véndame, véndame, y no, no quiere, no quiere, no quiere. No, que no, y que no. Y los echaron donde estábamos, y acá los tienen. Y si los pidan para allá, parte o detenida. Peregrinos que desafían su propia resistencia para pedirle cada año a la Virgen que los cuide y brinde su protección. Parte del ambiente que ya se vive en los Vázquez en torno a la fiesta de la Inmaculada Concepción.